¡Vamos de camping! ¿Qué estáis haciendo? Una tienda de campaña, un saco de dormir y una hamaca. ¡Camping! ¡Ah, ya veo! ¡Váis de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! Buena idea, pronto se hará de noche. Eli también tiene una linterna. Pato, ¿te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La siesta de Pajaroto ¿Una hamaca? ¡Hamaca! ¡Hamaca! ¿Una tienda de campaña? ¡Hamaca! ¡Hamaca de campaña! ¿Un saco de dormir? Mejor de dormir. Adiós. ¡Mejor de dormir! En fin, buenas noches. ¡Oh! ¡Ay, Pato! ¡Qué susto! Pocoyo, me has asustado. Vaya, vaya, sí que da miedo. Bueno, ya es hora de irse a dormir. ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Pocoyo! ¡Pato ha escuchado un ruido espeluznante! ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis. Seguro que no es nada. ¡Menú de números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir dos plátanos. ¡Muy bien! ¡Dos plátanos! ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides dos piñas? Dos piñas. ¡Dos piñas! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Dos corazones! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Ya es de día, por fin! ¡Otra vez ese ruido! ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! ¡Oh, solo era pajaroto! ¡Bueno, ya es hora de recoger todo! ¡Ha sido una noche muy larga! Tengo una tienda Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampada Junto a un árbol Bajo las estrellas Duerro en mi saco Duerro en mi saco Acampada ¡Tierra! ¡Habaca! 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 Saco de dormir ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyo Es brillante No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata ¡Tesoro! 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 Sorprendente Parece... Es una cerradura, Pocoyo ¡Tesoro! Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido ¡Hola! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Pues no hay ningún tesoro Perdón, pajaroto Sigue durmiendo ¡Tesoro! Llave ¡Tesoro! 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 Mira, otra cerradura No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro, tesoro y la llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! ¡Vamos, mete la llave! Bueno, parece que esto es todo ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? Todo es posible ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy Este es el mejor tesoro de todos Con llaves que abren puertas Mundos por explorar Y muchos amigos con los que divertirnos ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Poxila! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un te veo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! Apuesto a que también hacen ruidos aterradores ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Ah! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyo Me pregunto a dónde irá Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito ¡Pochecito! ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! Es una ciudad de juguete ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo ¡Pato, tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! Parecéis dos gigantes Y ahora, ¿qué estáis pensando? ¡Ya! Entiendo, sí Pocoyo será el monstruo mono Y Pato, el monstruo dragón A ver, espera un momento, Pocoyo Pato tiene razón Él era el monstruo dragón Y tú eras el monstruo mono Vale Muy bien Muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas Y Pocoyo no las ha visto Porque se ha metido en el papel del mono gigante ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen Vamos a ver ¿Podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad! ¡Parad de jugar! ¡Pocoyo! En esos edificios que estáis derribando Viven pequeñas criaturas No las veis porque se están escondiendo Mirad dentro de ese edificio ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto Amigos ¡Aún os tienen miedo, Pocoyo! Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos Ahora tenéis que arreglarlo ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¿Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Construirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡Además les habéis construido un parque de atracciones! ¡Qué bien! ¡Pato! ¿Tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico! ¡Y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje! El relajante paseo de Eli Pocoyo se acelera un poco Esto ya no es un paseo ¡Es una carrera! ¡Y aquí está Pato! Pero, ¿a dónde va? ¡Ah! ¡Ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones Esto se pone interesante ¡No os perdáis esto! Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido ¡Listo para dar comienzo a la carrera, Pato! ¡Pato! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y... ¿Pato? Pato no recuerda cómo sigue ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh no! Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto ¡Eh! ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera ¡Aunque a su ritmo! ¡Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera! ¡Qué mala suerte! ¡Eli se ha quedado atascada en la arena! ¡Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Atención! ¡Atención! ¡Eli tiene una idea! ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! ¡Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? ¡Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyo ¡Pocoyo se incorpora de nuevo a cada dominio del volante! ¡Y en última posición, Pajaroto! ¡Pocoyo y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera, Pocoyo y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera Piensa un poco, Pocoyo Tienes una parte que todavía funciona Y Eli, tú tienes otra ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyo? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyo tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unidas! ¡Unidas las dos piezas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas Podréis acabar la carrera ¡Con mucho estilo! ¡Fantástico! ¡Pocoyo y Eli han hecho un paticoche! ¡Qué diseño! ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera ¡Juntos! ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! ¡Pajaroto Ha llegado antes! Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta Sino pasarlo bomba en el camino Con todos nuestros amigos ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola Pocoyo! ¡No soy Pocoyo! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres un superinventor! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tachán! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Oh! ¡Está roto! ¡Ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Otra máquina! ¿Y ésta para qué sirve? ¡No está terminada! ¡Ehm! Pocoyo Me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es por ahí! ¡Ah! ¡Es impresionante! ¡Un superinvento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ping! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Genial! Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla Nos preguntábamos si tú... Bueno, digo, si te gustaría participar ¡Espera! ¡Tú esperas y vale! ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! ¡Leyendo su mente! ¡Sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento! ¡Pato, dije sí! Me temo que nos hemos quedado sin voluntario ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Es una máquina para leer la tecnología! ¡Atría! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Eli! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh, no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Valentina! ¡Tenemos que ayudar a Pato! Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta. ¡Muy bien! Ahora solo tenemos que encontrar a Pato. ¡Este mundo es enorme! ¡No lo encontraremos nunca! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y le persigue el virus! ¡Corre, Pato! ¡Vamos! ¡El virus! ¡Se ha roto en pedazos! ¡Oh, no! ¡Se está armando de nuevo! ¿Qué dices, Pocoyo? ¡Que es el momento de dar la señal a Valentina! Muy bien, yo me encargo. ¡Valentina! ¿Recuerdas lo que dijo Pocoyo? Muy bien. Ahora debes accionar el botón. ¡No, no, Valentina! ¡Esto es importante! ¡Debes accionar el botón! ¡No, Valentina! ¡Ese botón no! ¡Debes accionar el botón rojo, el que está señalado con la flecha! ¡No, Valentina! ¡Tienes que concentrarte! ¡Es el botón rojo y grande! ¡El botón rojo! ¡Eso es, Valentina! ¡El botón rojo! ¡Muy bien! ¡No, no, Valentina! ¡Tienes que apretar el botón! ¡No! ¡Pero, pero, 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 Valentina! ¡Tenemos que traerlos de vuelta! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Eso ha sido muy emocionante! ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! ¡Ahora vamos a disfrutar de más aventuras! Teatro de marionetas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Al otro lado! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Es en la otra dirección! ¡Vaya! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde tiene que mirar? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Exacto! ¡Es un teatro de marionetas! ¡Qué golpe! ¿Qué es eso? ¡Una caja! ¡Echemos un vistazo! ¡Eres tú! ¡Es una marioneta de Pocoyo! ¡Bien! ¡Bien! Me pregunto qué hará ahora... ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Es esa marioneta! ¡Es eso! Es muy duro ser titiritero y público a la vez, Pocoyo. ¿No crees que deberíamos llamar a algunos amigos para que hagan de público? ¡Bien! ¡Bien! Creo que les gusta cuando tu marioneta se cae, Pocoyo. ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo, el titiritero! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Eli, Pato, Pajarito y Valentina quieren enseñaros algo. ¡Venid! Creemos que vais a disfrutar de lo lindo con esto. ¡Eres tú, Eli! ¿Verdad que estás muy guapa? ¡La, la, 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 la! ¡Oh, Dios mío! Creo que quieren ver otra, ¿a poco yo? Vaya, mirad eso Parece que nos espera una aventura por el espacio exterior Mirad, Pocoyo es el jefe de la expedición ¡Bravo! ¡Un marciano! ¡Qué asustados están Pato y Eli! ¡Los marcianos han elegido a Pocoyo como rey! A Eli y a Pato no les ha gustado mucho esta historia ¡Rey Pocoyo! ¡Jejeje! Eli Pato Me temo que tus amigos están un poco enfadados contigo ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo por qué están enfadados sus amigos? ¡Porque se ha reído de ellos! ¡Se ha reído de Pato y de Eli! ¿No te importa, Pocoyo? ¡Claro que te importa, ¿verdad, Pocoyo? Pocoyo no quería ¡Pocoyo triste! ¡La, la, 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 la! ¡La, la! ¿Habéis hecho las paces? ¡Muy bien! ¡Por fin, todos amigos! Lo siento ¡Bravo por jugar entre amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El misterio del monstruo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? Monstruo ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos Mirad Ahí está Eli ¡Hola, Eli! Mira, Eli ¡Un monstruo! Ah Habías visto ya las piernas azules Comprendo ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón Está fingiendo No te enfades, Pocoyo Tu monstruo da mucho miedo ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato ¡Tal vez haya un monstruo! ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona Pato tampoco se ha asustado ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Eli y Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡Pocoyo está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! ¡Pobre Pajaroto! ¡Seguro que estás deseando salir de esa caja! ¡Pobre Pajaroto! ¡Pobre Pajaroto! ¡Pobre Pajar cách! ¡Pobre Pajaroto! ¡Pobre Pajaroto! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto Pero es que creen que eres un monstruo ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo Te vas a convertir en un monstruo de verdad ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? El teléfono Diga Pato Creo que Pajarito se está dando cuenta Sí, Pajarito, es Pajaroto quien está en la caja Pajarito, menos mal que lo has descubierto Pocoyo, Eli, Pato, no tengáis miedo No es un monstruo de verdad ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajaroto estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo Era solo Pajaroto dentro de la caja ¡Oh, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El agujero negro Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver Hay que meter la canica en el agujero ¿Verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¡Ah, ah, ah! ¡Bien! ¡Bien! Pocoyo, no es momento de bailar Venga, apartaos del agujero Buena idea, Pato Agárrate a ese árbol ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh, un momento! ¡Los colores están al revés! Pato, tú ya no eres amarillo ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu super canica negra especial puede ser la clave Podría llevarnos de vuelta a casa ¡Eso es, Eli! En este mundo, la super canica negra es blanca ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Ja, ja, 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 ja! Este no es vuestro mundo ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica ¡Muy bien, Pato! Pero, por favor ¡Ahora sois globos! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, verdad? Buena pregunta, Pato ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea ¿Un cohete? Pues... ¡Que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes en la mano? ¡Cámara! ¡Es una buena cámara! ¡Fabuloso! ¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? ¡Eh, espera! ¿Has encontrado algo? ¿Alguien sabe que va a fotografiar Pocoyo? ¡Manzana! ¡Es una manzana! ¡Sí, es una manzana! Va a ser una foto muy bonita ¡Manzana! ¡Cámara! ¡Uh! Tienes razón, Pocoyo La cámara ya no está aquí Me pregunto dónde estará ¡Poto! Mira, Pocoyo Es una fotografía de un pie rosa La persona que cogió la cámara ha dejado una pista ¡Está jugando con nosotros! Si descubrimos quién hizo la foto Sabremos quién tiene la cámara ¿Ese pie rosa? ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyo? ¡Lula! ¡Hola, Lula! ¡Buen perro, Lula! ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡Es el mismo pie! Yo tampoco lo creo Esto es un misterio ¡Pocoyo! ¡Mira eso! ¡Es otra foto! Esto se pone interesante ¡Ruedas! ¡Ruedas! Sí, son ruedas Me pregunto quién... ¡Paro! ¿Rueda? ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? ¡No! ¡No son iguales! Veamos Si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... Mochila Mochila azul Déjame pensar Yo he visto esa mochila azul en otro lugar ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo? No te rindas, Pocoyo Si vemos las fotografías de nuevo podremos resolverlo Analicemos las pistas Un pie rosa Un patinete y una mochila azul ¿Quién tiene un pie rosa? Conduce un patinete y lleva una mochila azul ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyo! Todas las pistas conducen a Eli ¡Ella tiene la cámara! ¡Vamos a buscarla! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has descubierto quién tenía la cámara! ¡Brillante! Pocoyo ¡Eli solo jugaba! ¡Poneros para la foto! ¡Una de todos juntos! ¡Me encanta! ¡Sonreír! Esto es lo que yo llamo una foto artística ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! El cuento ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Cuento! ¡Leer un cuento! ¡Qué gran idea! Mira, tiene una manzana roja un coche rojo una mariquita roja y un corazón ¡Rojo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Y un Pocoyo rojo! ¡No! ¡Pocoyo es tú! ¿Estás seguro? ¡Pocoyo rojo! ¡Rojo! 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 ¡Todo rojo! ¡No, Pocoyo! ¡No, Pocoyo es amarillo! ¡Como tú! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli Amaría! ¡Amarillo! ¡Amarillo como el cuento! Sí, Eli, es que Pocoyo tiene un cuento mágico y cuando pasas las páginas todo cambia de color ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! Igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul ¡Pato azul! ¡Pareces un arándano con pico! ¡Qué quiero decir que... Creo que deberías mirarte en un espejo Pero, Pato, si es un azul precioso Ahí tienes razón Un Pato debe ser amarillo o Pato ¡O verde! ¡Verde! La verdad es que es un color muy favorecedor ¿Verdad, Chico? ¡Vaya! Eli dice que ahora el cuento le toca a ella ¡No! ¡Mi cuento! ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Mirad! ¡Morado! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color ¡Aquí un peor! ¡Chicos, chicos! Pero, ¿cuántos colores tiene ese cuento? ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! Al guardar el cuento se ha ido la luz ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo ¿No se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento ¡No! ¡Mi cuento! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento, igual se ordenan los colores. ¡Ah! ¡Pues no! ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Vaya! ¡Los colores se han mezclado! Tienes razón, Pato. Ya es hora de recuperar vuestro color. ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¡Oh, no! Todo el cuento está en blanco. Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli, ni el amarillo de Pato, ni el hermoso azul de... ¡Idea! ¡Pocoyo! ¡Has tenido una idea! ¡Y Pato! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! Pero, ¿crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Ah, vaya! ¡Bravo por los cuentos y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡No hay nada como un día de descanso! ¡Rápido! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pato y a Eli qué tienen que hacer? ¡Seguirle! ¡Seguirle! ¡Seguir a Pocoyo! ¡Rápido por aquí! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡Adiós! ¡Qué amable, Pocoyo! Dejar pasar a Pajarito antes que tú. Sí, 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 muy bien, Pajarito, ya te vemos. Estamos todos mirando. ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¿A quién le toca? ¿Alguno de vosotros puede decirnos a quién le toca subir ahora? ¡A Pocoyo! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Cierto! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, ¿a dónde vas? ¿No te vas a tirar por el tobogán? Seguro que te lo estás pasando bien, Pocoyo, ¿no quieres probar el tobogán? ¡No! ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¿Te da miedo el tobogán, Pocoyo? ¡No! Así se hace, Pocoyo... Así se hace, Pocoyo... ¿Qué pasa, Eli? ¿Dices que te da miedo tirarte por el tobogán? Mmm... ¡Ojalá hubiera alguien que se lanzara con ella! Pero... ¿Pero quién? ¿No os parece que Pocoyo puede ayudar a su amiga Eli a sentirse más valiente si se tira con ella? ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar a Eli! ¡Sí! ¡Claro que puede! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Las mil puertas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Puerta ¡Claro! Me pregunto qué habrá detrás ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pero, ¿y el cielo! ¿Dónde está? Creo... ¡Espera! Creo que Pato quiere seguir mirando los peces ¡Abre la puerta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Al acero ya! ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! ¡Vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Mmm... Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. ¡Parece Pato! Quizás deberías pedir ayuda, ¿a poco yo? ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli, que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Aquí está Pocoyo. ¡Cuánto ruido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Alguien sabe qué está tocando Pocoyo? ¡El tambor! ¡Están tocando el tambor! ¡Exacto! ¡Toca el tambor! ¡Hace bastante ruido, ¿no? ¡Sí! ¡El tambor es un instrumento maravilloso! ¡Vaya! Sí, es un ruido muy fuerte, Pocoyo. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Sí, bueno. El ruido del tambor es muy... ¡El voz fuerte! Fuerte, sí. ¿Y qué tal si... ¿Pocoyo? ¡Amigos! ¡Pocoyo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pajate, carbo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pajaroto está haciendo su gran siesta! ¡No creo que quiera tocar el tambor ahora! Y mucho menos escucharlo. ¡Oh, Eli! ¡Qué arte! ¡Qué baile! ¡Qué gracilidad! ¿Estás bien, Eli? ¡Pocoyo! Creo que Eli tampoco quiere tocar el tambor ahora. ¡Está bailando! ¡Pato! ¡Pato! ¡Más! ¡Vuelve! ¡Pato! 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 Pocoyo, me temo que Pato tampoco quiere tocar el tambor Pocoyo, espera Vaya, Pocoyo se ha enfadado un poco Pocoyo, Pocoyo Sé que quieres tocar el tambor Pero no siempre todos quieren hacer lo mismo que tú Cuando tú quieras y como tú quieras ¿Por qué no esperas un poco y vuelves cuando hayan terminado? No Ya, ya, Pocoyo ¿Por qué no tocas un poco? ¿No hay nadie a quien molestar? No, no, quiero decir que no hay nadie para apreciar tu ritmo Me parece que ciertos amiguitos también quieren tocar el tambor Eli, falta un pajaroso Bravo por Pocoyo Adiós, hasta la próxima Hola, Pocoyo Hola Qué juguetes tan bonitos Y qué hermosos colores Qué es, Pocoyo ¿Qué es, Pocoyo? ¿Has visto algo? Vaya ¿Qué has encontrado, Pocoyo? Mmm, parece muy interesante Botones Sí, ¿por qué no? Inténtalo Pulsa un botón Veamos qué sucede Mira eso Tu tren se ha vuelto rojo Mira Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? Los botones ¡Exacto! Tenéis razón Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian Pulsa otro botón, Pocoyo Sí, es el mando Cambia los colores de las cosas Sorprendente ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! ¡Yay! Un nuevo diseño para la radio ¡Guau! ¡Cuidado, pato! ¡Oh, vaya! ¡Golores! ¡Golores! Ten mucho cuidado, Pocoyo 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¿Sí? ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte Adelante, Pocoyo Intenta algunos colores Primero ¿De qué color es Pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El Pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿De qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! ¡Eli es rosa! ¡Y muy guapa! Bueno, todo ha vuelto a ser como antes ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡El sombrero de Pato todavía no es de su color! ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Ahora la vida se ve de otro color! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Uy, uy, uy! Aquí está Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Ya! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¡Ya! ¡Ya! Vaya, hoy Pocoyo tiene cara de pocos amigos ¡Anímate, Pocoyo! ¡Mira quién viene, Pocoyo! ¡Ya verás qué risa! ¡Vamos, echa un vistazo! ¡Es tu amigo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene al rescate? ¡Pulpo, es Pulpo! ¡Es Pulpo! ¡Sí, es Pulpo! ¡Hola, Pulpo! Hoy Pocoyo está un poco triste, Pulpo ¿Por qué no le animas? ¡Le animas! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Eli, qué baile tan hermoso! ¡Eli está muy seria! La risa de Pocoyo ha interrumpido su hermoso baile. Necesita reírse un poco. ¡Has vuelto a hacerlo, Pulpo! ¡Eli es más feliz que nunca! ¡Y aquí está Pato! ¡Sí, sí! ¡Ya veo! ¡El sombrero se ha atascado! ¡Y no te lo puedes quitar! ¡Ese viejo problema! ¡Mucho cuidado, Pocoyo! ¡Pato cree que os estáis riendo de él! ¡Oh, eso está mejor! Pero Pato sigue molesto. ¿Quién podría alegrar a Pato? ¿Por qué no le decís a Eli y Pocoyo ¿Quién es capaz de alegrar a Pato? ¡Pulpo! ¡Ajá! ¡Buena idea! ¡No! ¡Pato! ¡Pato no es un tipo cualquiera! ¡Con él, bromas las justas! ¡Lo conseguiste! ¡Pato se parte de risa! ¡Oh! ¡Las cosquillas hacen reír a Pato! ¡Qué idea tan tuya, Pulpo! ¡Claro que eso jamás funcionaría conmigo! ¡Porque yo no tengo cosquillas! ¡Pato no tengo cosquillas! ¡Ah! ¡¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Pero si me estás haciendo cosquillas! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suficiente! ¡Vale, vale! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, María! ¡Ay, socorro! ¡Ay, si es que cuando te partes de risa, te partes de risa! ¡Porque aunque uno no quiera, la risa puede con todo y con todo! ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo por poco! ¡Y bravo por poco yo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡El marciano malhumorado! ¡Hola! ¿Qué es ese ruido? ¡Hola! ¡Oh, perdón! ¡Lo siento! ¡No quería asustarte! ¡Claro, sí, entiendo! ¡No estabas asustado! ¡No, no! ¡En absoluto! ¡Perdona! Entonces, ¿a dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de poco yo? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de poco yo. ¡Por supuesto que sí! ¡Será un placer enseñarte el camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué es eso tan gracioso? ¡Nada! ¡De acuerdo! Bueno, ¿podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de poco yo? ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en son de paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de poco yo! ¡Ah, bueno! ¡Pero si es muy pequeño! ¡Ay, qué monada! Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano. Valentina, el marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta, no a hacer sombrero. ¡Ah, pocoyó! Quiero presentarte a este pequeño marciano que ha venido a... ¡Cuál! Esto no exactamente. Parece que ha venido a reinar sobre tu planeta. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyó de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! ¡Vaya! ¡Un accidente! ¡Pobrecito, está totalmente plano! ¡Mira! ¡Ha quedado como nuevo! ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda! ¡Ah! ¡Pato, está de acuerdo, pequeño marciano! ¡Las flores quedan mucho mejor ahí! ¡Pato te agradece que le hayas aconsejado! ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! ¡Podéis divertiros saltando todos juntos! ¡Cuidado, Eli! ¡El marciano intenta asustarte, Eli! ¡Qué pena! ¡El cañón de juguete se ha roto! ¡Vamos, pequeño marciano, no llores! ¡No pasa nada! ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? ¡Nosotros queremos ser tus amigos! ¡Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? ¡Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos! ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano Pero sin duda, has conquistado nuestros corazones ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La Casa de los Colores ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la Casa de color rosa Un color bonito ¡Sí, sí, 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 claro! ¡Muy bonito! Quiero decir ¡El color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar Quizá le vendría bien un poco de ayuda Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Eli, te ha quedado una casa muy rosa! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color Pintar Eli insiste en que pintes la casa de Rosa No, no, azul Pato, parece que a Eli no le gusta ese color Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared Puede que no esté mal pintar con otros colores Pintar El tejado rosa, Eli Pero Pocoyo Oh no, Pato Chicos, quizá deberíais... Calma, chicos ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis ¡Qué desastre! Buena idea, Eli Podéis pintar un trozo cada uno ¡Ah, perfecto! ¡Ahora sí! La casa ha quedado preciosa ¡Hasta la próxima! El huevo Hola, Pato ¿Qué es eso tan extraño? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Ah, sí, tenéis razón! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pelota! ¿Una pelota? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Pocoyo y Eli No lo habéis entendido Veréis No es una pelota exactamente Lo que tiene Pato es Un huevo Y algo va a pasarle a ese huevo Muy pronto Nacerá un patito ¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? ¡No! Ay, por fin, por fin Es la hora Es... 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 ¡Es... ¡Una araña! Bueno, supongo que los patitos no son los únicos que salen de un huevo Y algunas personas tienen miedo de las arañas Incluso de las pequeñitas Me temo que has asustado a Pato, arañita Vamos, tampoco da tanto miedo, Pato Y además, yo diría que le gustas Ahí están Pocoyo y Eli ¡Hola! Oh, vaya Parece que la arañita aún pone nerviosos a Pocoyo y a Eli Arañita, papá Pato quiere jugar contigo Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres Bueno, Pato, supongo que ahora podrás ir a jugar con Eli y Pocoyo Pato, arañita ha encontrado una piedra Arañita, papá Pato dice que sigas contando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yoo! 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 ¿Alguno de vosotros puede adivinar qué quiere la araña? ¡Qué guau! Creo que tenéis razón ¡Quiere jugar! ¡Hola, pajarito! ¡Arañita, papá Pato dice que cojas el lápiz y 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 el lápiz! ¡Papá Pato dice que cojas el lápiz o tío que quiera hacer con la tecla, papá Pato dice que cojas el lápiz! ¡Eso es! ¡Ha sido ella! ¡Oh, qué tierno! ¿Veis? Ya sabía yo que en cuanto os conocierais seríais buenos amigos. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos nuevos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros y no canta nada mal. ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! ¡No tenía ni idea! Con todos ustedes, Pato el cantante. A Pato le gusta ir siempre muy limpio. ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? ¡Oh, lo siento! ¡Cuatro! ¡Cómo he podido! Será mejor que te des prisa. Pocoyo y Eli te están esperando. ¡Pocoyo! Así es, amigos. Si Pato está limpio, Pato es feliz. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco, Eli y Pocoyo están de aperitivo. ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¡Ay! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Ya, ya! Demasiado sucio. ¿Es eso? Pato, ya puedes salir. Pocoyo y Eli ya han terminado su aperitivo. Están pintando con los dedos, ensuciándose y pasándolo en grande. Pato quiere jugar con vosotros, pero no quiere ensuciarse. Se acaba de duchar por cuarta vez. ¿Qué pasa, Eli? ¡Eli! ¿Pocoyo? Sabes, Pato, no pasa nada por ensuciarse un poco. Lo sé, lo sé. Ni una mancha. Limpísimo. Venga, vamos. Seguro que Pocoyo y Eli ya están jugando a otra cosa. A lo mejor es juego limpio. ¿No será más sucio que pintar? No te has llevado. ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Eh... Una cosa está clara. Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio. ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato. Tienes una mancha de barro, pero es muy pequeña. ¡Pato! 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 Lo que trataba de decirte es que ensuciarse no es malo. ¡Es cierto! Escucha. Mira, a ti te encanta estar limpio, ducharte, dar la nota, ¿no es así? Pero, si ya estás limpio y no te ensucias, ¿qué sentido tiene limpiarte? Mira qué bien. Pocoyo y Eli te han traído una bañera. Ahora, Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido. Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido. ¡Bravo por ensuciarse y por limpiarse! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo baño! ¡Qué día tan bonito y soleado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es un paraguas! ¡Paraguas! Sí, es un paraguas. ¡Paraguas! ¡Muy bien! ¿Y un paraguas es para...? ¡Ah, ya veo! Pocoyo quiere averiguarlo él solito. Bien por ti, Pocoyo. Bueno, entonces... Era un día muy bonito y soleado. Aunque... Con un poco de viento. ¡Ah! ¡Ahí está Lula! ¡Ah! ¡Oh! 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 Abierto. Cerrado. Abierto. Sí, se abre y se cierra. ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Porque ya! ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a bajar? Ah, ya veo Pues como iba diciendo Era un día bonito, soleado Y con un poco de viento Pocoyo, tal vez deberías saber ¿Para qué sirve un paraguas? ¿Alguien dice cuac? Bien, Pocoyo ¡Pato! ¡Pachito! ¿Cómo? ¡Pato, que estás solo! ¿Qué? ¿Qué crees que el paraguas se ha movido? ¿Estás seguro? ¡Pato! 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 Tranquilo, Pato Ya puede salir ¡Eli! ¡Hola, Eli! Tal vez Eli sepa ¿Para qué sirve un paraguas? ¿Qué está haciendo Eli? Espectacular, Eli ¡Qué forma tan maravillosa y única De usar un paraguas! Pero me temo que lo vamos a necesitar para otra cosa Y pronto Pocoyo y sus amigos están a punto de mojarse A menos que... Pocoyo, ¿puedes pensar en algo para no mojarte? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo Que tiene que usar para no mojarse? ¡El paraguas! ¡Usa el paraguas para no mojarte! ¡Paraguas! ¡Eso es, Pocoyo! Con un paraguas nunca te mojas ¡Bravo por Pocoyo! Bien Bueno, como iba diciendo Hacía un día nublado, lluvioso y con viento Pero gracias a ti y a Pocoyo También era un día bonito y soleado Y por qué no Muy divertido ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!